A las 7 y 2 minutos de la mañana vamos con reportes en vivo de noticias Caracol en desarrollo en diferentes ciudades. Comenzamos en Medellín, allá nuestro ojo de la noche registró el atraco a una mujer en el sur de la ciudad y después en medio de su angustia afortunadamente recibe una buena noticia Beatriz Rojas. Nos cuenta Beatriz, buenos días, qué fue lo que pasó. Vanessa, buenos días, una historia que termina con final feliz. Y se trata de una mujer que atracaron al sur de Medellín. 45 minutos después las autoridades recuperaron sus pertenencias y la mujer no tenía ni idea, pues ni siquiera había puesto el denuncio. Miren ustedes para que conozcan la historia. La historia de esta mujer comenzó cuando cuatro personas armadas que se movilizaban en dos motocicletas robaron sus pertenencias luego de intimidarla con un arma de fuego. Venía en el carro con mis hijos y me acercan dos tipos en una moto y me forcetean con un arma en el vidrio, me lo golpean diciéndome que por favor les entregue el bolso, que el bolso, que el bolso, y el reloj, la cadena, el celular, me robaron pues todo lo que tenía. Según su relato, los hombres huyeron de inmediato. Ella, en medio del temor, condujo hasta su casa. Ni siquiera pongo la denuncia porque estaba pues muy nerviosa y lo único que quería era bloquear todas mis tarjetas porque me daba miedo que me hicieran más daño. Mientras tanto, muy cerca del lugar del robo, la policía perseguía a dos sospechosos que se movilizaban en una moto sin saber que eran los mismos delincuentes que habían atracado a la mujer. Fue justamente en este lugar donde nos encontramos, la carrera 43A con la calle 19, donde la policía logró la captura de los responsables del robo luego de una larga persecución sobre la avenida El Poblado. En el momento que las estaba bloqueando, me llama mi hermana y me dice que la llamaron de la policía a decirle que me habían recuperado el bolso. 45 minutos duró la angustia del robo, pues en tiempo récord, la policía logró recuperarle todas sus pertenencias. En medio de la noche, ahora se siente un poco más segura. Miren, pese a que las pertenencias de la mujer iban siendo arrojadas durante la persecución, la policía logró recuperarle el celular, todos los papeles, todo el dinero que llevaba, pues había perdido un millón 600 mil pesos también su celular y pues todas sus pertenencias que habían dentro del bolso. Reconoce ella y también los habitantes de este sector una labor muy buena por parte de las autoridades en el poblado, ya que pues desde hacía un tiempo para acá se vienen presentando casos de hurtos. Entonces, pues punto positivo para las autoridades ahí. En otras noticias que registramos también les contamos que estuvimos en la comuna 9, allí estuvo el general de la policía, también estuvo el alcalde, estuvieron haciendo un recorrido. Recordemos que hace ocho días allí habían inaugurado una nueva estación. Esta estación tiene un sistema de tecnología avanzado que detecta dónde se están presentando balaceras entre los delincuentes y que se permite la ubicación inmediata para trasladar patrullas hasta el sitio y que se pueda pues hacer intervención en el momento en el que se están presentando enfrentamientos entre los combos. El general nos contó cómo funciona este sistema de inteligencia. Permite a nuestros hombres especializados en el combate urbano, la detección de los sitios en donde se producen disparos. Es una muy buena decisión de la administración municipal y nuestra actuar frente a ello. Ocho días lleva funcionando la estación y en estos ocho días se han presentado 10 capturas y hay una reducción de homicidios del 15%. Fue lo que registramos en el Ojo de la Noche en Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Muy bien, entonces por la policía de Medellín es Beatriz Rojas reportando desde la capital antioqueña. Muchas gracias. Y del Ojo de la Noche en Medellín vamos con el Ojo de la Noche en Bogotá. Eduard Porras que nos tiene lo último, protesta de taxis y un incendio en Soacha. ¿No, Eduard? Sí, señor Juan Diego, pues comenzamos con esa protesta de los taxistas que estaban bastante inconformes por la decisión de la jueza ayer en el sector de Paloquemao. Dicen ellos que no hay equilibrio en la justicia y que si el caso se hubiera presentado al revés, seguramente el taxista ya estuviera en una cárcel. Los taxistas marcharon, protestaron por toda la avenida Boyacá, tomaron la calle 26 y finalizaron su recorrido casi a las 4 y 30 de la mañana en el búnker de la fiscalía. Pero también registramos un grave incendio forestal en el municipio de Soacha. Incendio que comenzó ayer a las 2 de la tarde, que se extendió casi hasta las 3 de la mañana y donde 13 bomberos lucharon con las llamas. Vean ustedes mismos lo que ocurrió al sur de la capital del país. Desde la autopista sur se observaba la grave emergencia ambiental que ocurrió en los cerros del municipio de Soacha. Después de 30 minutos por una vía destapada, llegamos hasta el punto exacto donde 13 bomberos con palas y ramas combatían la gigantesca conflagración. Dicen los bomberos de Soacha que esta grave emergencia comenzó casi a las 2 de la tarde y por una quema prohibida de un grupo de personas que la realizaron en la parte alta de la montaña. Se inició por una quema indiscriminada de llantas en la parte alta de la Florida y pues el personal se llevó y la verdad en un momentico se nos esparció, se nos extendió demasiado. La vegetación seca y los fuertes vientos hicieron más complicada la acción de los socorristas. ¿Corre peligro de pronto la comunidad que viven los edificios? No, 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 la comunidad de Maipore no, como ustedes ven el incendio está bastante retirado y está alejándose ya para otro sitio, entonces estamos obligando de controlarlo para que no se nos vaya precisamente a meter a Maipore. Más de 12 horas duró la emergencia que recibió la ayuda del cielo con un fuerte aguacero que cayó sobre el municipio. La policía busca a los responsables de la emergencia. Por último, les cuento que la policía de Fontibona anoche llegó hasta un establecimiento comercial en la Carrera 100 con calle 17. Al verificar dentro del bar encontró más de 200 botellas de licor adulterada. Una persona, el administrador del local, fue retenido por las autoridades. Gracias, Eduard Porras, nuestro querido Ojo de la Noche. Y a las 7 y 9 minutos de la mañana tenemos más reacciones sobre el tema del momento, la decisión de dejar en libertad a Fabio Andrés Salamanca. Esta decisión de la jueza cayó como un baldado de agua fría sobre las familias de las víctimas. Jennifer Montoya está con Roberto Bastidas, el espadre de Diana Milena, una de las jóvenes que murió en este accidente. Jennifer, con nuestras condolencias al señor Bastidas, pregúntele por favor si ante la decisión de la jueza, él ha pensado en pedir una investigación a ella o algo por el estilo. Vanessa, buenos días. Pues el señor Bastidas precisamente está aquí con nosotros. Señor Bastidas, gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos. Acaba de escuchar la pregunta de Vanessa desde estudio. ¿Va usted a pedir alguna investigación contra la jueza? No sé, hoy en día estoy con el corazón triste al ver esta justicia tan indolente con el caso de mi hija, que no, de pronto, vamos a ver qué, hablamos ahora más tarde con el abogado. Usted decía que estaba indignado, que no creía en la justicia colombiana, que tenía mucha rabia y mucho dolor porque la jueza prácticamente parecía a la mamá de este joven. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué le dio esa impresión? No me salen palabras, he tratado de redactar algo porque estoy muy confundido. Yo simplemente quiero hoy en día, quiero darles gracias a la juez por la muerte, porque la muerte de mi hija y la de Ana Torres van a quedar en la completa impunidad. Hoy usted la banderada para que asesinos como Salamanca Danger salgan a la calle y maten gente inocente y después pongan cara de niños para que usted los consienta, los defienda a pecho y espada, los sienten en el canto y les dé sus palmaditas, les diga pobrecitos, ustedes no tienen cara de asesinos. También para que los borrachos común y corriente que estén en carro de poca monta tengan cuidado porque ellos sí van a ser judicializados antes de 24 horas. Estoy pensando que usted, señora juez, el pueblo colombiano, la ciudad de Colombia, le paga a ustedes unos horarios para que imparta ley. No es justo que si un fiscal o un abogado que nosotros colocamos se equivoquen, usted se prenda eso para no castigar a ese señor. Señora juez, usted tiene que saber más de leyes que el mismo fiscal y los mismos abogados para que no es ese caso impune. Pero no, señora juez, usted se agarró de los atenuantes que menos tenían que ver en ese caso para sacar adelante a su sobrino, a su ahijado, no sé a quién es, pero que no es una persona común y corriente. Porque yo digo, eso que vimos ayer, una completa parafernalia, un libreto leído completamente como el que yo acabo de leer, claro que en mejores expresiones. Don Roberto, usted, esto va a pasar a segunda instancia, ¿usted va a seguir luchando? Porque usted me decía, estoy cansado, estoy abandonando mi trabajo, mi familia también me necesita. ¿Usted va a seguir luchando por esta causa? No, yo creo que me quedo acá, porque yo veo que aquí la justicia es para los de Ruana. Aquí, la juez ya lo dijo ayer, fue muy clara y enfática en decir, el señor es un hijo de muy buena familia. Constante de la primaria, de la transición, todo nos dijo que nunca había partido un plato, que en la universidad fue un excelente estudiante. Entonces, porque una persona tan preparada sale y hace esa catástrofe, ese homicidio, eso que lo haga una persona que no tenga estudio, pero señora juez, usted lo abanderó muy bien, usted habló muy bien del muchacho, habló muy bien de la familia, que es una familia que tiene mucha plata y no tiene necesidad que el muchacho se vaya del país. Entonces, yo me quedo aquí, señora juez, la dejo usted con el dolor y la culpo usted de que el asesinato de mi hija quede impune. Gracias, don Roberto, y reciba nuevamente nuestras condolencias. Después, los argumentos de las jueces fueron que no tenía infracciones, que no tenía antecedentes y que ahora no tenía licencia, por lo tanto, no era un peligro para la sociedad. Desde el sur de Bogotá, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. 7.44 minutos de la mañana en vivo. Vamos ahora al departamento de Antioquia, donde en las últimas horas se presentaron fuertes disturbios en el municipio del Bagre, esto es en el Bajo Cauca antioqueño. Allí está Diana Pérez, quien nos tiene precisamente la información. ¿Quiénes protagonizaron estos desórdenes y cuál es el balance de los enfrentamientos? Diana, buenos días. Buenos días, Juan Diego, mire, fue protagonizada por mineros del Bajo Cauca antioqueño, allí en el municipio del Bagre. Inicialmente fue una marcha pacífica, pero terminaron en una sonada contra la alcaldía del municipio, asimismo contra mineros S.A., locales comerciales. En estos momentos las autoridades están cuantificando cuántos fueron, cuánto fue los daños, a cuánto asciende el número de los daños. Y asimismo tenemos el balance, son aproximadamente siete personas heridas, entre ellas cuatro por arma de fuego, tres menores de edad y un policía que tuvo que ser remitido directamente aquí a Medellín por la gravedad de sus heridas. En estos momentos nosotros continuaremos muy pendientes de todo el desarrollo porque asimismo se decretó un toque de queda desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana de hoy. Y en estos momentos la gobernación está rechazando todos estos actos vandálicos que se generaron en ese municipio con el paro minero. Esta fue la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7.46, Holman Cangrejo, el taxista que se recupera en su casa luego del trágico accidente en el que murieron sus dos pasajeras, rechazó la decisión de una jueza de dejar en libertad al joven Fabio Andrés Salamanca, que iba conduciendo en estado de embriaguez y causó ese accidente. Esto le dijo hace unos minutos a Catalina Gómez. La verdad, esa decisión no estoy en desacuerdo porque pues yo, la juez, yo no sé qué estará esperando más. Si todo el mundo sabemos, todos los que conducimos, sabemos que es un delito subirse a un carro en estado de embriaguez con teniendo cerveza o haber tomado algo de licor. La justicia no ha hecho nada. Este señor tiene la gravedad de que asesinó a mis dos pasajeras y a mí me dejó en el estado en el que estoy. Entonces yo lo que pido es justicia simplemente de que haya medida de aseguramiento para esa persona. Es obvio, yo sé que esa persona no quería hacer lo que hizo, pero igual tiene que ser consecuente con los actos que hace. Ocho o siete minutos de la mañana, graves disturbios se presentaron en las últimas horas en el municipio de Clemencia. Esto es en el norte del departamento de Bolívar. Justamente vamos a enlazarnos en vivo con Carlos Cataño para saber qué fue lo que pasó exactamente. Carlos, buenos días. Juan Diego, usted muy buenos días. Efectivamente, mira, lo que pasó fue que en momentos en que unos operarios de Electricaribe reparaban un cable que se había caído, un cable de mediana tensión, cruzó por allí un niño sobre un animal. Se desplazaba por allí y la descarga eléctrica la recibió prácticamente el animal y el joven de 13 años que resultó con graves heridas e incluso todavía sigue hospitalizado en la ciudad de Cartagena. Posterior a eso, la gente comenzó a protestar y aparecieron los miembros del escuadrón antidisturbio. Como consecuencia de eso, se presentaron serios enfrentamientos que dejaron 20 casas averiadas y todas estas personas que ustedes ven aquí están heridas, como el caso de Alberto Salcedo, Acevedo. ¿Qué le ocurrió a usted? Yo me encontraba dentro de mi casa y cuando llegó el alcalde con él en más, ellos atacaron, se metían dentro de la casa, copiaban niños, ancianos. Muy bien, como consecuencia de eso, recibieron diferentes heridas estas personas y ya se están reponiendo. No ha vuelto la calma totalmente, hay tensión acá porque todavía están los miembros del escuadrón antidisturbios, pero esas alteraciones graves prácticamente ya se superaron. Mientras tanto, el niño sigue recluido con graves heridas, quemaduras de primero y segundo grado en un centro hospitalario de Cartagena. Por el momento es toda la información desde Clemencia, en el norte de Bolívar. Carlos Catayuguerán, Noticias Caracol. Son las 8 de la mañana, 13 minutos, momento para hablar de salud y de alimentos, son miércoles. Sí, hoy es miércoles de alimentos y tomen nota porque hoy nos cuentan sobre aquellos que nos ayudan a perder kilos de más. Doctora Fernanda. Hola, muy buenos días. Sabemos que el ejercicio y la alimentación son claves para el control y la pérdida del peso. Ojo, esto que les vamos a contar no se trata de una dieta, simplemente son algunos alimentos que les recomendamos porque tienen propiedades que les van a ayudar a alcanzar el objetivo. Por ejemplo, porque aportan pocas calorías o mucha fibra. La idea es que usted los tenga en cuenta y los incluya en su alimentación diaria, que debe ser variada, equilibrada, fraccionada, es decir, varias veces al día y por supuesto, sin aguantar hambre. El té verde, rico en antioxidantes, diurético y depurativo de la sangre, es una de las plantas medicinales que más facilita la eliminación de la grasa en el cuerpo, así como la linaza, la huyama y la alcachofa. Nos ayudan a disminuir el colesterol en nuestro cuerpo, aportándonos ácidos grasos omega 3, incrementando el colesterol bueno. En un proceso de adelgazamiento, nosotros también vamos a bajar el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro organismo. De igual forma, el frijol y la toronja contienen sustancias especiales que evitan la acumulación de grasa corporal. Tenemos alimentos como el rábano, la berenjena, que tienen un alto contenido de yodo, que es esencial para una buena función de la glándula tiroides, la cual regula nuestro metabolismo y nos ayuda a mantenernos en un peso adecuado, con una buena función. Por su parte, la piña y la manzana criolla aportan nutrientes y ayudan a regular el sistema digestivo. Se recomienda consumirlas en pocas cantidades, lejos de las comidas principales. Además, se aconseja entre comidas el consumo de algunos alimentos que ayudan a calmar la ansiedad de comer. Es importante elegir aquellos que den una sensación de saciedad y a la vez nutran. Por ejemplo, las almendras, las nueces y la avena, cuidando las porciones que sean pequeñas y no más de dos veces al día. La quinoa y el apio también son otra opción de alimentos saludables que brindan saciedad. El éxito en cualquier proceso de adelgazamiento es también identificar los pensamientos y las emociones que están asociados al sobrepeso. Para aprovechar al máximo los nutrientes y las propiedades de los alimentos, elíjalos en lo posible, frescos y orgánicos. No me cansaré de repetirles que perder peso de manera segura requiere tiempo, disciplina y la asesoría de un profesional de la salud. Y con más razón, si usted ya tiene algún problema o enfermedad de base. Feliz día. Feliz día, doctora. Y atención que un choque múltiple se acaba de registrar en la Autopista Sur de Bogotá, donde precisamente está Jennifer Montoya. Jennifer, adelante con la información. Juan Diego, pues aquí en la Autopista Sur con Carrera 77 se acaba de presentar un choque múltiple de siete vehículos, siete carros y tres motocicletas. Entre los carros se encuentran algunos vehículos de transporte público. De hecho, el cabrío originado todo el choque sería el último bus que se puede ver en el fondo. Según algunos de los pasajeros, el bus perdió los frenos y chocó a los demás. Hasta ahora los bomberos nos indican que van 55 personas que están siendo valoradas. No reportan ninguno grave. El único que tuvo complicaciones para ser rescatado fue el conductor, precisamente, del bus de atrás, que quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Aquí ya se encuentran bomberos y las autoridades para ayudar a los heridos. Nosotros estaremos reportando para conocer las causas de este accidente. Muchas gracias. Más ampliación en nuestra emisión del mediodía. Así es, gracias a Jennifer. Nos vemos, precisamente, en nuestra edición de las 12 y 30 con muchas más noticias. Ya viene día a día, estos noticias Caracol. Primeras noticias, feliz mañana. Buenos días. Gracias.